Ya está con nosotros Frédéric Burgo. Frédéric es un politólogo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es una persona de todos conocidos, sobre todo los que somos parte de la familia Guastiana y también un dirigente popular que ha servido a la sociedad franco-macorizana y a toda la región a través de su impronta como dirigente popular. Frédéric está aspirando a una regiduría y tiene esos planes. Y tengo entendido, tú me corregirás, Frédéric, si estoy equivocado, que tú estás buscando una alianza de partidos, de organizaciones, de entidades que apoyen tu propuesta. Pero que seas tú que lo digas. Buenos días, Frédéric. Un placer tenerte acá. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Buen día, Francis. Buenos días a todos aquellos que nos ven a través de la plataforma de Telenol.com.de hoy y a través de la pantalla de este distinguido programa que todos ven en San Francisco, Macorí, la región y el mundo, como ya he mencionado. Realmente, como has planteado, amado, nosotros somos precandidatos. Incluso me nomina una organización de izquierda, se llama Fuerza de la Revolución, donde hay un conglomerado de movimientos progresistas y partidos de izquierda, en el cual vamos a hacer parte de lo que es la contienda electoral en lo municipal. Realmente, nosotros vamos ahí, vamos a aportar desde el Consejo de Regidores para desarrollar San Francisco, Macorí. Entendemos que hacen falta muchas políticas públicas, tanto en lo municipal y con lo que tiene que ver con el desarrollo del municipio, con políticas que puedan desarrollar el mismo, para el bienestar de todo el transeúnte, de todo el municipio y de la población en sentido general. ¿Qué opinión te merece, Frédéric? Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinión te merece la realidad que vive San Francisco de Macorís? Desde la gestión legislativa, los legisladores que tenemos al momento, regidores, y desde la alcaldía, ¿cuál es tu posición de cómo se han manejado, de cómo está el pueblo? Mira, no soy más que nadie para denotar a quienes están hoy en el Consejo de Regidores, pero hay que decir que hay personas que no tienen la capacidad que puedan desarrollar el municipio y por eso vemos el caos. Y desde la alcaldía también no hemos visto un trabajo que pueda facilitar. Por ejemplo, vemos el tránsito acá en San Francisco de Macorís, es un caos, donde tenemos en el ayuntamiento un departamento de tránsito. Pero además, la alcaldía debe ser parte con el INTRAN, DIGESET, y hasta la misma obra pública para ver y viabilizar qué se puede hacer. En ese mismo aspecto, porque cae esto que estoy pensando con relación a lo que tú dices, ¿tú has visto la información que salió ayer en el Jaya de una carretera alterna? Un planteamiento que hace el ayuntamiento para desahogar, ¿qué opinión te merece esa propuesta? Pónganos en contextos, ya sea tú, Frédery, sobre ese tema. Mira, hace falta una carretera alterna para quitar ese embudo que tenemos, pero realmente vemos aquí que las urbanizaciones te ponen la mayoría de calles verticales, no horizontales, y eso es un problema en la de Antonio Guzmán Fernández. Vemos todas esas urbanizaciones que la mayoría son verticales, y eso nos ayuda a que el tránsito vehicular pueda desahogarse más en horas pico. Ahí yo el día pasado duré media hora para llegar de la empresa que vende Hamburg Internacional. Dilo, dilo, hay problema. Nadie te va a cobrar la factura. No, 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 para llegar a residenciar el ensueño. Sí. Y realmente nosotros decimos, bueno, si esa alternativa que están planteando da solución al problema del tránsito aquí en San Francisco Macorí, no debe ser solamente el ayuntamiento. Mencioné otras instituciones que tienen el aval para hacer los estudios correspondientes y pertinentes para desarrollar esa obra, que es muy grande para una alcaldía. Sí. Para la población, y por eso vemos que muchos sectores populares y las organizaciones populares demandan en diversas llamadas a huelgas aquí en San Francisco de Macorí. Mira, hablando de organización municipal, en una ocasión el propio alcalde me hizo una pregunta y te voy a llevar al terreno de cuál sería tu posición dentro del hemiciclo legislativo municipal, que es el consejo, y me satisfizo mucho porque se guió por la decisión que se tomó en el consejo y la pregunta era, o su interrogante era, algo que se había decidido y que yo voté en contra. Es decir, me refiero a unos proyectos habitacionales sin el criterio de tomar en cuenta que ya no tenemos cloacas, que no tenemos espacios o parqueos, que no tenemos demás, solo todo por el bien de la economía de la construcción, sin tomar en cuenta lo que es la permisología de un consejo de regidores que tiene la obligación de evaluar todo esto. Yo voté en contra, por la cantidad de apartamentos y no se tenía una planta de tratamiento. Realmente debe ser así. Si tú, como concejal y miembro del consejo de regidores, en ese momento diste una parte crítica del por qué no realmente estabas en lo correcto. No levantar la mano por levantarla sin conocerla, sin tríngula y que esto conlleva. Que es lo que está pasando. Que esto lo conlleva. Por ejemplo, vemos aquí en San Francisco Macorí que se levantan estructuras sin parqueo y eso ha generado un gran momento tedioso. Armado ayer mencionaba que estuvo en la calle San Francisco, donde se parquean de ambos lados. Eso es un caos en la calle San Francisco y zona ayacente. Y entonces se meten en el día contrario. No, pero el que está mal eres tú, aún tú yendo en tu dirección. Exacto. Es que estamos... Es la discusión es contigo. Entonces, el ayuntamiento y el consejo de regidores han sido responsables de esta situación porque no exigen a las empresas, a las industrias, a esas edificaciones que se construyen en el casco urbano exigirle la cantidad de parqueo suficiente para que el tránsito en San Francisco Macorí pueda fluir de una manera suave y rápida. Y los comercios no tienen... ¿Tú favorecerías que no se le dé permiso a quien no tiene los espacios? Exactamente. Frederic, sabemos que la política, o en la política se necesitan recursos. Es voraz en ese sentido. Sobre todo cuando vienes de una línea política diferente. El trabajo es mucho mayor. ¿Cuánto tú le echas a los regidores? ¿Cuánto es de los regidores? Porque ya no lo han dado, la cifra. ¿Cuánto tú le echas a los regidores para ser regidores? Supuestamente de 4 a 5 millones. De 4 a 5 millones. No puede ser. Aunque yo no puedo hablar porque nosotros fuimos regidores en el momento que era por arrastre. Pero esto que se ha hecho con el Consejo de Regidores por decir en verdad no debió. Porque los alcaldes llegan con un equipo de regidores que lo proponen en su boleta. Como era antes. Yo favorezco que sea como sea antes. Pero viniendo a la realidad. Eso ahora no es posible. No, no. La ley dice lo contrario y ha convertido porque antes un regidor no tenía que buscar dinero. Pero en la actualidad ahora y la realidad que tenemos, lo cuesta arriba que es poder llegar a cualquier puesto de elección. Como proyecto político, ¿qué trabajos estás haciendo, realizando, acercándote a la gente o es que nos hablaste un poquito de los posibles acuerdos con otros partidos? ¿Cómo está el proyecto político de Frederick en estos momentos? Realmente ha ido avanzando. ¿Por qué te digo avanzando? Porque cada vez que yo visito un lugar, personas me dicen, Freddy, cuenta conmigo y con mi familia. Y no tan solo eso. Por ejemplo, yo tengo una estructura de amigos de cada sector aquí de San Francisco de Macorís y con ellos iremos a trabajar. No digo estamos trabajando porque estamos esperando que ya la Junta dé el visto bueno para comenzar lo que es la política. Claro, estamos haciendo esos encuentros de visitar amigos, cercanos. Y tú mencionas un punto donde se habla de dinero. Es lamentable que en países como el nuestro todavía la Junta Central Electoral tenga que darle dinero a los partidos. Este dinero puede invertir en salud, en otros servicios que el pueblo pueda adquirir. Por ejemplo, aquí siempre nosotros somos pro-norteamericanos y todo el mundo lo sabe. Pero en Estados Unidos para Barack Obama ser presidente, la Junta, aunque no existe eso, pero el sistema electoral a él no le dio un peso. Sin embargo, él pudo, a raíz de una política que utilizó un peso para mi campaña, para recaudar. Por ejemplo, aquí la ley de partido no regula de dónde vienen los recursos que muchos candidatos otemperan en este momento electoral. Entonces, en ese, ok, pero desde tu proyecto, ¿con qué cuentas en ese sentido? No es que quiero llevarte a la parte difícil, pero sí sabemos la realidad que se vive para poder hacer. Tú ves, vayas aquí que valen miles y miles de pesos. Tú ves gente haciendo entregas de artículos que un regidor no lo puede hacer y eso es lo que están haciendo. ¿Cómo tú planeas llegar a la gente? Hay un candidato a regidor que hizo, a regidor o alcalde, que hizo una, el Día de las Madres, un evento regalando electrodomésticos. Sí, mira, como te dije, los cara a cara en los barrios y diciéndoles qué vamos a hacerle de la alcaldía con la política y la agenda que nosotros vamos a mostrar, que en estos momentos no la voy a ir despachando porque lamentablemente aquí copian del otro y no dan el crédito de quién lo hace, de quién lo propone. Pero sí, hay políticas medioambientales que de suma importancia hacerlo desde la alcaldía. Es lamentable que aquí una alcaldía solo tale árboles y no vaya a un plan de mejor de siembra de árboles. Entonces, nosotros tenemos parques que no es para República Dominicana. Los parques que tenemos aquí en República Dominicana, en este litoral de San Francisco Macorí, que es el que yo vivo, son para parques de países fríos como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y otros. No hay árboles de sombra. No hay parques que tengan una sombra que tú digas déjame sentarme a leer un periódico. ¿Tú entiendes? Entonces, solo tiene una política de tala. No dejaré en plazo de árboles que puedan dar sombra para que las personas se puedan sentar debajo de estos, como dije, a conversar con un amigo o leer un periódico o un libro. Mira, en una ocasión, yo critiqué aquí de la alcaldía, ya esto es un asunto que viene arrastrándose. No han garantizado a la hoy, a hoy, no se le ha garantizado el descanso definitivo de nuestros seres queridos en los cementerios. Y es una, es como dice, una cueva de ladrones. Y no una casa de oración. Y no una casa de oración. Como diría el Cristo. Porque el propio ayuntamiento está ausente. Y ha debido la sala capitular de poner atención a eso. Y le están dando pichón. ¿Cómo tú abordarías ese tema de los cementerios, que es una obligación de los ayuntamientos? Hay una complicidad, se habla de una complicidad de los trabajadores, de los ayuntamientos. Y no debería ser así. Toda persona que lleva un féretro a un nicho necesita del cuidado del mismo. Y es lamentable que la incapacidad de darle seguridad a los muertos en Villa Lillo Cementerio no se ve así. Y lamentablemente hay personas ya aquí que se están yendo a otros espacios privados. Porque le garantizan seguridad, paz y tranquilidad a pesar de estar muertos sus familiares. ¿Quién puede pagarlo? Porque si no es que va, tiene que llevar su muerto ahí a lo que pase. Es que es un lío también. El Día de las Madres, por ejemplo, tú encuentras en el cementerio una serie de gente haciendo negocio. Sí. Haciendo negocio. Mira que yo te limpio la tuba por tanto. Es esto que... Oye, deja la flor y se la roban. Es un problema. Y si una gente puede ir a un cementerio privado, ¿por qué lo haga? Porque... Pero mira, siguiendo con la pregunta que me hacía... Porque el servicio público no está siendo eficiente mínimamente. Como me preguntaba Carolina, lamentablemente, tú ves ese derroche de dinero de candidatos y que piensan reportularse tanto en la regidoría y ahora aspiran a otras curules. Tú dices, bueno, ellos es un derroche de dinero. Sí. ¿Pero por qué? Porque no han hecho nada por el municipio. ¿Usted cree que darle una camiseta, una pelota, vale más que usted desde el consejo de regidores o desde una diputación conseguir un espacio y construir una cancha? Ya sea de voleibol, de basquetbol o un play. Yo tenía interesante y el yang, pero hace un tiempo yo hubo venido hablando con Daniel Castillo. Esos jóvenes que entrenan niños deberían ser asalariados desde el estado o desde el municipio para que los niños vayan gratis a recibir los entrenamientos de las distintas áreas del deporte. Frederick, si yo te preguntara como ciudadano franco-macorizano, ¿cuáles tres proyectos tú crees que son prioritarios para el municipio de San Francisco de Macorí que pudieran ir resolviendo una parte de los problemas que tenemos? ¿Cuáles serían esos? El transporte. La circulación vial es un problema que todo el pueblo de San Francisco de Macorí y todo el que visita San Francisco de Macorí se ve con la realidad. Eso es uno y más con el asunto de los mercaderes, que es un problema que hay que buscar una solución inmediata, pero no hay nadie que pueda enfrentar esto. El alcalde ya construyó el mercado, la plaza de productores que debe de moverse frente al cementerio Gésemaní. Ya está lista, no sé cuándo se va a inaugurar. Yo lo vi muy pequeño el espacio. Ah, eso vamos a... Sí. Muy pequeño. Y el Jan mencionó hace un pasado el mercado modelo que hay en las matas. Sí. Realmente eso es una chulería. Ojalá todo alcalde tome como ejemplo eso. Dirán, bueno, hay poca persona, pero hay que hacerlo así. Es un mall. Es un mall. Está limpio, es público, pero está limpio. Y está alto. Sí. Que por ejemplo no se acumula agua. Le digo a ustedes, cementerios, mercados, forman parte del inventario turístico de países conscientes. Está hablando de turística, ¿no? Es decir, que Europa, y no, y América Latina. Depende de los personajes que hayan enterrado ahí. Sí, sí, pero resultan lugares de visitar. Mucha gente visita cementerios emblemáticos donde hay personalidades. Ahí es que está. Entonces, pero lo tienen que son emblema turístico, pero también están los mercados. Sí. Mira, Amado, continuando con la pregunta que usted me hiciste, es importante recuperar los espacios públicos. Aquí, la persona con discapacidad física no tiene cómo circular en las aceras y en las calles de San Francisco. El síndico se preocupó por esos temas. Sí. El tema de la contaminación visual, el tema de la recuperación de espacios públicos. Y, lamentablemente, el síndico actual dejó perder todo. Ha sido un desastre. Frédéric, estamos casi finalizando. ¿Qué tú le propones a este pueblo de San Francisco de Macoriza, la gente que nos ve desde tu proyecto político y visión como franco macorizano? Mira, lo idóneo es que haya un consejo de regidores capaz de crear política, pero además de proyección, planificación y estudio de qué es lo que queremos, como la pregunta que me hizo Amado, porque realmente San Francisco de Macoriza está desordenado. Quienes están ahí solamente están por un sueldo, no porque tienen un sentir y un dolor por el municipio. Ustedes lo han visto, como lo que han mencionado, que prefieren dar unas boletas, una camiseta, una pelota, y esa es la campaña que están haciendo, porque no tienen nada que mostrar al pueblo de una manera populista. Sin embargo, no van a dejar una impronta que digan, mira, este estadio de béisbol para niños, fuimos nosotros dentro del consejo de regidores que lo planteamos y lo ejecutamos. Realmente, políticas públicas que vayan en beneficio del pueblo, con educación y orientación, pero sobre todo con los derechos y deberes del ciudadano, es que nosotros vamos a llegar a cambiar lo que realmente necesitamos. Además de que yo quiero que entran en discusión contigo cuando tú vengas allá con el proyecto, con tu proyecto hacia... Pero yo admiro siempre lo que tú mencionas del aguacate, y es así, con políticas públicas que se desarrolla y la juventud no está pensando. Esas políticas fueron jugadas. Pero, pero, es lo que se necesitan. ¿Cómo que se llaman estos peloteros que están a un paso de la Grandes Ligas? Los que están en triple A. Triple A. Entonces, tú eras un triple A y te pusieron a competir con una serie de clase A y rookie league. Hay que destacar algo que tú decías. Amado, tú destacabas algo ayer de Frederic, y recuerdo que es así, porque cuando yo empezaba en la universidad, yo veía a Frederic, o sea, siempre lo hemos visto, porque ahí es que he estudiado todo el tiempo. El barbú de la guapa. Y tú hablabas de esa superación a nivel profesional, académica, como ser humano, y esa evolución positiva que él ha ido teniendo. Y quien decías que nosotros necesitamos en la política. Tú eres del primer grupo de política. Entonces, valoramos el esfuerzo que haces por llevar un proyecto diferente a la alcaldía. Lo necesitamos. Necesitamos gente con visión, con capacidad, y que quieras realmente lograr cambios permanentes en el tiempo en San Francisco de Macorís. Bueno, su sola presencia va transformando el escenario. Bien, señores, agradecemos al amigo Frederic Burgos, candidato, bueno, precandidato, digamos, ¿verdad? Todavía. Gracias a regidor por el municipio de San Francisco de Macorís. Le auguramos muchos éxitos y esperamos que el día que se terminen las elecciones podamos decir, bueno, Frederic está ahí en el grupo. Así que gracias, Frederic, por estar con nosotros.